En este vídeo te daremos algunos consejos para saber qué vestimenta es la adecuada para la práctica de la marcha nórdica cuando hace bueno. Primero, veremos algunos aspectos básicos y luego aprenderemos a transportar nuestros efectos personales durante las marchas. Empecemos con los aspectos básicos que debemos tener en cuenta. Elige prendas ligeras, elásticas y transpirables. Deben ser ligeras para que tu cuerpo no cargue con un peso innecesario que le haría realizar un mayor esfuerzo. Las prendas elásticas permiten que tanto las piernas como los brazos tengan más libertad de movimiento. Además, tienen que ser transpirables para que el sudor se evacúe, manteniendo así el cuerpo seco. Para una transpiración óptima, lo mejor es llevar prendas cortas. Opta por materiales como el poliéster transpirable. Se seca rápido y facilita además la evacuación de la humedad. Evita el algodón, ya que tarda más en secarse, y conserva la humedad. Usa una gorra para proteger tu cabeza de los rayos del sol. Veamos ahora el transporte de tus objetos personales durante las excursiones. Si éstas no duran más de una hora, evita llevar una mochila. Lo ideal sería llevar un cinturón o una riñonera con bolsillos. Así, podrás guardar tus documentos personales, material de primeros auxilios, un pequeño tentempié y una botella de agua. Si las marchas duran más de una hora, necesitarás llevar un tentempié más consistente y más agua. En este caso, lo más adecuado será llevar una mochila que se ajuste a tu cuerpo. Es indispensable que tenga una correa de pecho para evitar que se balancee durante la marcha y para no sufrir roces desagradables o pérdidas de equilibrio. Ya has aprendido cómo vestirte para tus salidas de marcha nórdica cuando hace buen tiempo. ¡En ruta!